Richard, amigos, ¿cómo estás? Acá estamos, otro año en el pinto, en el desafío. Bueno, les quiero comentar que el tema de Creciendo en la Cumbre este año fue un éxito. Realmente récord de depósitos en cuenta, la gente nos ha ayudado económicamente un montón. Y también récord de donaciones. Hemos traído y siguen llegando hoy también, nos han llevado a lo de Josefina. Tiene montones de cosas de alumnos de Cobra y de Martín Ercila desde el interior. Así que fue un gusto poder ponerle todos los vidrios a la sala que se venía el invierno. Logramos una donación y pudimos ponerle todos los vidrios a los chicos. Y bueno, vi muy linda la ONG, vi muy lindos a los chicos. Muy contentos y realmente, bueno, recibiendo mucha solidaridad de toda la gente. La gente de Jayan nos trajo todas las donaciones en su camión. Realmente, bueno, como siempre, la solidaridad me sorprende. ¿En cuanto a la carrera en sí? ¿Cómo están preparados? ¿Cómo se conforman los equipos? Mirá, realmente es un lujo venir acá y ver la organización que hay, cómo organizaron los equipos. La expo nunca, desde el 2003 que corro, nunca la vi como ahora. Realmente es un espectáculo, están todas las marcas. Es un placer venir y ver lo último en todo. Así que muy bien, preparado, estoy muy bien. Preparando con la escuadra Ercila tres veces por semana como siempre. Así que estamos bien para mañana, estamos muy bien. Hice parte del circuito, está espectacular. Un billar, han pasado la máquina. Realmente se va a ir muy rápido, va a estar muy bueno. Así que va a ser una fiesta, como todos los años. Ricardo, voy a decir gracias como siempre. Por favor, un agradecimiento por último a Luciano, a Jorge Moreno y a Carlitos, que realmente hacen esta carrera para nosotros, están en todos los detalles. Yo la conozco de afuera y la conozco de adentro, sé lo que es armar una carrera como esta. Son unos genios. Cómo se preocupan hasta lo último que necesita el corredor. Así que agradecerles y también agradecerles que nos hayan presentado la ONG, que ya hace muchos años que hacemos el tema solidario. Así que gracias a vos también, como siempre.